restaurante chifa y pollos a la brasa Sayuri, esquina de Alfonso Ugarte Enrique Palacios, saborea y comparte con la familia y amigos los mejores platos orientales y el tradicional caldito de gallina al estilo Sayuri disfruta su crocante y exquisito pollo a la brasa por tan solo 10 soles atención de 4 de la tarde a 4 de la mañana